Los Reyes Magos Los Reyes Magos Los Reyes Magos Para la familia es como un gesto familiar muy bonito porque es la fecha en la que nos reunimos, tenemos 10 años viniendo y es como unir más a la familia, de hecho viene desde nuestra religión, es algo significativo para nosotros. Se tienen que portar bien todo el año, deben de obedecer a sus papás, cumplir con su tarea y pues que también le pidan a los Reyes Magos juguetes tradicionales porque ahorita ya piden muchas tablets y entonces esos juguetes pues a lo mejor son para personas un poquito ya más grandes como nosotros y sería muy bueno que disfrutaran más su infancia con juguetes tradicionales. ¿Qué sabes de los Reyes Magos? ¿Cómo sabes que te portaste bien? Porque me he portado bien Oye, pero recuerda como mal Bien ¿10? ¿10? No, 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 todo se porta mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!